Con Sole González vamos a doblar nuestra cinta aquí para abajo, luego vamos a volver a doblarlo para adentro y esta punta aquí vamos a doblar aquí al lado y sujetarlo con un alfiler. Repetiremos el proceso por 7 veces así obteniendo 8 pétalas y vamos a darle 1, 2 puntadas. Luego vamos a traer la otra aquí al lado y vamos a darle también 1, 2 puntadas y así sucesivamente vamos a ir cosiendo. Disponemos de los materiales envíos en todo el Paraguay. Luego aquí vamos a estirar y vamos a ingresar aquí en el primer punto que habíamos realizado. Vamos a igualarlo aquí, ingresar en el primer punto, vamos a estirar y vamos a coser por detrás. Para nuestra hebilla vamos a utilizar una cinta, vamos a hacerle dos pequeños agujeros, vamos a sellar e ingresar nuestra hebilla de 5.5 centímetros. Suscríbete en el canal para tener todas las clases. Luego para nuestro centro vamos a utilizar un pegamento instantáneo, un feltro y vamos a aplicarlo con la pistolita de silicón en el centro y este es el resultado. Si llegaste hasta aquí déjame en los comentarios si te gustó esta clase y ya acompaña la página. Te espero aquí para nuestra próxima clase. Un fuerte abrazo.